qué tal amigos cómo les va un gusto bueno y lanzamos una idea esta no es la milanesa pero tengo que hacer un especial con todo esto porque fue extraordinario realmente lo que vivimos tengo acá más de 753 respuestas con relación a dónde se come la mejor pizza del uruguay porque hoy es el día mundial de la pizza entonces vamos a leer algunos algunos de los mensajes no voy a poder leer todo porque son muchísimos realmente muchísimos que nos dicen cuál es el lugar preferido vamos a tratar de empezar tulio nos dice te acordás la pizza de las mil y una de paisandú me dice bien muchas gracias vamos a ver tenemos más pero un poquito que estoy mirando por primera vez hace unos años a ver hace unos años eran ribera 18 al lado de la epicuria se acuerdan de la epicuria y en en ribera y 18 la epicuria en san josé de mayo nos envía marcelo y nos dice que la mejor pizza se come en los navarros los navarros en submarino peral nos dice raúl en hipólite y uruguay en istanilao lópez en malvín en montevideo muchísimas gracias andrés me dice vos te la perdiste jorge mi esposa hace la mejor pizza del uruguay jodete jorge te he invitado a venir a casa y no quieres venir no 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 quiera andrés con mucho ahora sabiendo que tu señora se la mejor pizza del uruguay voy a ir seguro no he podido no se han dado los tiempos pero vamos a ver álvaro me dije la mejor que probé hasta ahora fue en argentina de una pizzería chiquitita que no me acuerdo el nombre en federación entre ríos ahí donde está la federación ya se están las tarmas de federación si encuentro el nombre te lo paso me dice álvaro no se olvidó más álvaro esa pizza argentina en federación raúl me dice en tacende atrás de la torre ejecutiva en san josé y ciudadela pruebe la famosa pizza al tacho sin salsa es una exquisitez nos dice raúl muchísimas gracias ricardo me dice en bar dale gaucho en emilio romero y heredia creo que ya fue me dice no sabe si sigue abierto pero ahí comió la mejor pizza de todas vamos con más a ver mis hijos leo y guille son crack uno en maldonado otro en la barra me dice bueno muchísimas gracias los hijos hacen la mejor pizza entonces hugo nos dice en la pizzería costa azul en positos creo que está en la calle escoría escocería no rey el faina también es espectacular nos dice uno nos dicen acá tradicional jorge el subte y papá jorge gourmet chibi pizza y si ahí vas a encontrar las mejores pizzas sin duda vamos por más la hago yo y al fuego me dice el sapo bueno al fuego mira pizza pino en maldonado bueno maldonado pizza pino varias buenas me dice juan la mejora era bar la picada calle rivera en montevideo cerró hace años y se anda a comer al cuartito calle está cuenta y caguano en buenos aires bosque va seguido jorge allí se hace la mejor pizza del uruguay bueno varias buenas la mejor era bar la picada calle rivera en montevideo cerró hace años gracias lo había leído eso vamos por más a ver si diego me dice bonica no me habla del policía no es por la pizza la blusera de salto se llama así eddie cavani leco la construyó para regalo a un pizzero muy bueno o sea lo ayudó tiene además su imagen la de de en la caja mira de le regaló una pizzería y se pasa no el luis perdón no me dice la que hace mi señora jorge bueno vamos a probarla yo aún no he encontrado me dice raúl es muy difícil y nadie en su mayoría no se esfuerza y te venden en masa con tomate tamizado y listo nada más bueno muchas gracias federico no dice entrubil de punta carreta 21 de septiembre y vidal ahí está la mejor pizza del uruguay según federico claudia claudio claudia perdón pizzería san vicente en mercedes muchas gracias muy amable vamos por más nicolás nos dice el subte son las mejores que el costa y en ejido no casi 18 muchas gracias a ver daniela jorge patricia sanz nos dice el tacende también bueno la mejor el bar de vida me dice este oyente jose dice que se extraña la mila de de mercedes costa azul de escocería que ya la había nombrado nos dice dante nos dice acá una reflexión no muero por la pizza ya de solteros comimos para tres vidas juntas pizzas es decir que ahora sólo que sea necesario ángel dice que la pizza más rica del uruguay está en montevideo también y que es la paponita en 18 y minas gracias ricardo desde maldonado nos dice que la mejor pizza está en montevideo dice en lo de palmiro ribera y simón bolívar bien desde toledo nos dicen la colega en mi casa y casera y manda una sonrisa y una banderita de uruguay mientras desde artigas viene un desafío porque cristóbal monzón nos dice que las mejores pizzas son elaboradas por quien le escribe jorge por el propio cristóbal 25 años de experiencia repartiendo en varios almacenes de artigas pizzería mamá mía el día que prevés una pizza elaborada por mí escucharé te respuesta jorge gracias cristóbal desde artigas vamos a tener que comer la pizza de cristóbal artigas pizzería el tacho muy rica en la calle pan de azúcar a dos cuadras de 8 octubre cuando mi hijo tenía la pizzería le quedaban muy buenas he comido ahí diego nos dice que la pizza de uruguaya no existe es dulce nada que mor con la de guerrini en buenos aires yo voy a la guerrini en buenos aires este es muy rica así muy rica pero a mí me gustan más finitas y crocante que tan altas como la de guerrini pero son muy ricas mauricio nos dice desde santa lucía que las mejores son el tazende 3 más 3 para el tazende muy bien a ver si nelson habla de la pizza no sé no lo entendí en eso gracias igual mi mamá dice su cara hace la mejor no la mejor pizza no del país del mundo bueno la que hacía mi vieja nos dice walter de boliche la de il mondo el mundo de la pizza un gran abrazo jorge gracias walter muchas gracias en mi trabajo para mí lo mejor es la de mi vieja nos dice humberto si bien ella hace porque le gusta cocinar todo el barrio viene a pedirle que la haga a la madre de humberto en mi trabajo cuando tenemos alguna juntada lo primero que dicen humberto trae la pizza de norma que es infalible y el humber tenemos probar la pizza de norma juanjo nos dice no es alimento que salga siempre igual minuto minuto varía y sobre todo siempre debemos calificar a las pizzas sentados en la mesa y no pedidas a domicilio ahí concuerdo contigo con la pizza la pediza a domicilio es otra nada que ver ahora cuando la sacan ahí en el momento que sale del horno a leña y la faina de orilla no lo que sí puedo calificar son las salsas nos dice juanjo que parece un experto en pizza la cantidad de salsa y la calidad de la muzarella a veces se hace mezcla de quesos buscando que la hermosidad pero el mismo tiempo gustos más sabrosos este sabe de pizza cutino nos dice bar y pizzería que ascende mira si está ascender la especialidad era pizza con muzarella cuatro quesos cuatro quesos situando creo en la calle florida si todavía existe si existe se hacen de hace mucho tiempo que ya no frecuento la zona y como este gobierno ha hecho fundir tantos comercios de empresas capaz que se fundió también bueno que la mil y una en lagomar acá en la costa de oro pizzería imponente nos dice suárez muchas gracias muy bien amable don nito mi amigo nito geronés pizzería venecia dice nito son muy ricas ahí también es muy rica dani dice la muzarella de pizza club en avenida de las américas es genial esto está en canelones yendo al aeropuerto bar luz y alcalá también en maldonado anda la pasoba de rubel mucha no será la pasiva no pasó va dice acá pero la pasiva de rubel en la nueva que pusieron ahora hace poco relativamente mientras que gustavo que creo que está en la plata en la argentina y como buen uruguayo recuerda muy bien los gustos de la pizza y dice jorge en la paponita avenida 18 julio esquina minas gracias gustavo un abrazo en una época la pizza más rica era en casa últimamente la compro entiende inglesa una rectangular de masa alta tipo cumpleaños infantiles que rica nosotros le ponemos fiambre y queso o arvejas granos de choclo lo que tengamos a mano es muy recomendable otra es hacer la parrilla queda rica el que las prepara no tiene mucho tiempo para estar con los comensales pero verles la cara da gusto te llena el orgullo muchas gracias muy amable mientras tanto paula loti que nos escribe de ciudad del plata no dudan decirnos que el mundo de la pizza es el mejor lugar de todo el uruguay en montevideo bueno vamos a ver zarza que mandó audio la mejor pizza que he comido hasta ahora la hace la pancha de pisa más rica que la que hace la pancha me gustaría invitarlo a comer de bonita para que usted después diga a ver si no es la pancha la que hace la pizza más rica ok gracias zarza sabe quién es la pancha no es la señora y estaba ahí al lado ganó puntos para el descenso zarza a mí zarza hace 25 años que lo conozco y me dice que me va a invitar me va a invitar amenaza amenaza a ver cuando viene con mirta a comer la pinza de la pancha pero la verdad nunca confirma nunca concreta estoy esperando para mí pura bulla no la redonda de avenida rivera y juan polié rivera y juan polié nos dice un oyente rosario dice tascende y británico tascende y británico muchas gracias muy amable mientras tanto lito dice en ramse en el cerro y en la teja la ventanita bien ahí tenemos lado por el cerro y por la teja también mientras que mesías dice en mi casa jorge la área de él el mismo a ver si mari nos dice maría maría yo acá en jun en río negro dice y nos manda la foto de la pizza que piso la verdad para está para encuadrarla valquiria se llama el lugar valquiria bir valquiria bir cerveza pero que rica esto última tiene mira la panceta de arriba mozzarella panceta tiene de todo o aceituna mirá la cantidad de aceituna que tiene bueno después de esto un buen guasal es mientras que michel de león nuestro querido amigo artista humorista actor nos recomienda dos lugares dice mira jorge hay dos lugares donde podemos decir que están las mejores pizza del uruguay el bar hispano es uno de ellos y la pizzería el subte es el otro en esos dos lugares la verdad que son muy buenas mientras que no nos preguntan la pasiva será el mejor vamos a ver la que hace anamaría nos dice betina anamaría morales por encargo de buffet y nos manda además el teléfono de anamaría que hace por encargo de buffet de pizza dice que se trae un manjar la calificada de betina finita con poca masa pero con relleno realmente jorge espectacular vamos del número de ella vamos a la maría anamaría te vamos a pasar una mención es el 0 94 418 159 anamaría pizza ha pedido para buffet para cumpleaños y eso me imagino bueno gracias betina metimos el aviso y no lo facturamos isabel no dice la casera que hacemos mi mamá y yo qué lindo eso no cocinar con tu mamá y se mandan la gran pizza con isabel mientras tanto el sordo pérez walter dice la del bar el humbú de mina y no estoy yo por suerte me fui dice el sordo pérez te va añar siendo el chivitero y hacía de todo pero el chivitero los sándwiches calientes los chivitos del sordo pérez en mina clásico realmente el roberto nos dice que fans a panceta no panceta en paisandú esa es la mejor yo la he comido sin las dos casas que hay no riquísima roberto la verdad es muy rica de verdad así en mi casa dice sergio que vive en ibiza anda de monte vídeo vino a visitar familiares recordar un poco tuve reunido con él ahí en lancap charlando tomando algo y se van unos días dice que la mejor pizza del uruguay es en la casa de él viene ahí mientras que jorge no dice en carrera la pizza que venden la confitería carrera silvana silvana por hacia silvana nos manda que pagó la suscripción del semanario el bocón impreso en papel que le lleva michael a la casa todas las semanas muchas gracias el verano perdón por la demora dice por favor la pizza de mira 8 octubre y oreja el mero 8 octubre y garibaldi lo que más nos gusta pero claro que no conozco tanta para para que mi juicio sea objetivo dice silvana tuve ahí comiendo una pizza sabe con que el diputado fachelo tuvimos la mano mano comiendo una rica muzarella ahí los dos sigo a ver si tenemos alguno más y no sé si tenemos cientos más dios mío hola jorge en mi casa dice alcides a pico lo que la que hace mi señora muchas gracias a ver acá tenemos se llama el local el límite es en la avenida sallago esquina camino santos media cuadra de la ex motociclo de sallago y la ex general motor antes me acuerdo todo rico la figaza con muzarella para poner rico todo de martes a domingos de 19 a una de la mañana para mí eso es el dueño vos estás metiendo el aviso metiste el aviso tuviste bien bien arriba te vamos a visitar en cualquier momento estamos por ahí acá richard me dice no sé si todavía existirá pero en la pizzería ramser hoy la nombraron el cerro estaban las más deliciosas mirá ramser de nuevo del cerro tenemos que ir ahí si vamos a seguir engordando ahí bar san martín me dice cruchet en agraciada y ascencio allí están las mejores pizzas del uruguay mientras que sergio dice la mejor pizza del uruguay la de julio arreche de pizzería julio en mina un saludo grande para julio arreche fue el pizzerio de lombú añares añares la sacaba riquísima la verdad y además julio tenía un un plus no lo que te parlaba te charlaba lo lindo que pasaba con mientras hacía la pizza o la pizza que había pedido la verdad que si el rey de las relaciones públicas eso es muy subjetivo pienso que la pregunta tendría que ser la mejor pizza que uno ha probado bueno no faltaba y que me tenía que corregir francisco me dice del uruguay imposible saber yo por ejemplo a 33 nunca fui francisco estás complicado pero es para que la gente de todo el interior también participe y pueda decir cuál es la mejor pizza de su departamento también ponerla a competir como la mejor del uruguay un poco de competencia pero le puedo decir que en ciudad de la costa la pizzería portugal ya es exquisita no ciudad de la costa dije bien es en sol y mar saludo gracias francisco muy amable hubo no dice hubo este no dice la flama casinoni y aedo la flama dice así acá bien hubo muchas gracias de sebastián castro nos dice en mendizaba el jorge cerca de tu casa venía italia y bolivia ahí vas a comer la mejor pizza que haya comido en tu vida mientras que marcelo marcelo dice seco me manda la foto de la pizzería va a ver pero un poquito que viene con aviso el viejo potrillo pizzería bar y restaurante en la calle rancagua al doce mil trescientos montevideo departamento montevideo el pizzería se llama néstor decirle que va de mi parte se come rico abundante y a buen precio y para pizza muzarella y fainá tienen la promo tres por dos mira tres por dos tiene el viejo potrillo grande viejo potrillo vamos a ir por allí vamos a ir si vamos a ir a ver que me manda a abrir el capo en maldonado frente a la plaza hace una pieza espectacular y después acá en paraguay te va a mandar una foto pero desde la pieza esa pieza es espectacular desde asunción a la verdad que cada voz a mandar fotos más de 100 sabores tiene no brasileros aunque están instalados exquisita la pizza y baratísima vale 30 mil guaraní cualquiera de los 100 sabores con todo lo que tiene 30 mil guaraníes son menos de 5 dólares y es terrible pizza 180 pesos gracias gabriel desde asunción de paraguay y nos recomiendan la pizzería en asunción también que bárbaro que bárbaro bueno vamos a ver que en la ciudad de progreso canelones el chelo nos dice preguntar por el pizzerio jordano las mejores pizzas de uruguay por lejos bueno no vamos pidiendo emilio nos dice no es en el resto del país pero maldonado en pizzería la barra nos dice emilio y ahí estamos julio que nos dice el mundo y el mundo de la pizza en minas el saba nos recomienda a car sergio gracias a sergio muy amable ese hoy es el día mundial de la pizza por eso estamos ahí dando toda indicación bueno hay mucho más local que les está elegido 18 entre la vita y los cigales y gracias bimba bruder en paisandú bimba si ahí es riquísima como imba se viene a río branco avise jorge dice malena porque la pizza más espectacular es la mía me queda espectacular si viene a río branco avise que con gusto lo voy a convidar hola jorge montevideo en la esquina de monte caseros y comandante braga pizza luro de leña exquisita en la ciudad de río branco la pizzería ya que estamos así se llama estamos ya que estamos ya que estamos no comemos una mozzarella también tiene horno de leña y en nueva palmira de el alfonso también que parece que recorre el país comiendo pizza la pizzería muy viejo muy viejo saludos de la ira y alfonso de la ciudad de dolores gracias dolores muy amable hola jorge dice eduardo focacia prado en la calle venancio benavides gracias a eduardo muy amable mientras que javier dice la más cara de todas y por lejos la mejor la del mundo de la pizza el mundo de la pizza bueno también yo he comido ahí alfredito llegar hay desde punta del este también contesta la pregunta y nos dice claramente atrevida así se llama a una cuadra del faro de punta del este del faro de punta del este nos dice alfredito que de esto sabe mucho de esto sabe mucho mira que alfredo baja recorrió el mundo y se queda con la pizzería a una cuadra del faro la mejor poesía del uruguay no dice raquel se come en mi casa y está invitado cuando guste está invitado y está vamos a tenemos más don a don aurelio da un aurelio está muy buena don aurelio don aurelio nos dice que es el mejor lugar para comer no se nos dice no es la mejor poesía del uruguay en lo de mi madre nos dice andrés pérez de césar de colonia nos dice en candela express así se llama en la ciudad de colonia y restaurant mercosur también en colonia bien ya sabemos dónde ir gracias a ser muy amables es hacer un fletero amigo integrante del movimiento va hasta allá y nos manda esto nos manda el horno de juan acá en avenitalia casi bolivia mientras que juan pablo arcaro dice opinión muy personal para mí grace y italia en michigan y orinoco en malvín dice que ahí se comen las mejores pizzas de el uruguay y ya vamos terminando hay más opiniones la mejor pizza sin lugar a dudas dice héctor en la casera facto en casa y así en italiano en italiano en el velódromo municipal se comen la mejor pizza la doctora fabiana lo dice la cuatro queso del bar soprano del parque rodó fui ayer a comer para ir a comer la en la negra tomasa nos dice leo en la mejor pizza que hay en el tacende vuelve a repetir marisa el tacende ha tenido las mayores votaciones en la negra tomasa nos dice jorge libera la redonda sea cual sea yo no como porciones como la redonda dice uno acá te van a meter cualquier cosa en día y la convencí igual porque redonda los cedros en mercedes soriano ahí estuve comiendo los cedros oribe casi la rambla un lugar precioso la verdad en el viejo pancho y en el bar hispano es rica la pizza bien hecha con rica salsa dice desde salto no sé de comprar mucha ya que lo hago yo porque cuando compro no me gustan la de la pasiva de portones es rica por ahora voy siempre allí la masa es blanda y esponjosa y la salsa muy rica en el departamento de san jose de mayo a ver el club san jose vaya el saludo para los amigos al club san jose que siempre paramos a ver qué milanesa en serio una milanesa que no sabe lo que hace exquisita nada más bien atendido hermoso manuel un tipazo un tipazo fanático del bocón me mangué a un diario cada vez que voy se lo llevo nunca pagó uno en la vida de él pero bueno lo lee por lo menos lo leí lo difunde bueno nos estamos despidiendo tengo muchísimas más llegaron 753 lugares personas que contestaron por la pista cuál es la porque hoy es el día mundial de la pista nos estamos reencontrando vamos a venir esta noche con la verdad de la milanesa gracias a todos por lo menos un esparcimiento no fue tanta huasca hoy sino que hablamos de la pizza y que pasen bien nos vemos en un rato